Querido hijo, hija, hoy vengo a ti con un corazón lleno de amor y esperanza. Quiero que sepas que tu mano en la mía traerá una paz que sobrepasa todo entendimiento. No te alejes de mí, porque estoy aquí para guiarte y protegerte. Hace mucho tiempo, hubo un hombre llamado Daniel que fue lanzado al foso de los leones por su fe en mí. A pesar del peligro, Daniel confió en mí y no tuvo miedo. En lugar de ser devorado, los leones cerraron sus bocas y no le hicieron daño alguno. Daniel fue salvado porque mantuvo su fe firme, Daniel 6,16,23. Esta historia de Daniel es un testimonio de mi protección y amor. Cuando pones tu mano en la mía y confías en mí, te protegeré de todos los peligros que enfrentes. La oración es tu conexión directa conmigo. En Jeremías 29,12,13 te digo, entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Habla conmigo en oración, y sentirás mi presencia y mi guía. El amor es el fundamento de tu relación conmigo y con los demás. En Juan 13,34,35, te enseño, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Ama a los demás como yo te he amado, y verás como tu vida se llena de bendiciones. Gracias por escuchar mi mensaje. Recuerda que siempre estoy contigo, listo para sostener tu mano y guiarte hacia la paz y la felicidad. Por favor, suscríbete a este canal para seguir recibiendo mis palabras de amor y esperanza. Juntos, podemos superar cualquier desafío. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Romanos 15,13